¡Eeeh! ¡Madrísima Maru! Dime nada más, les traigo un empresario de la Ciudad de México, presume ser muy bueno para jugar y hoy vamos a ganar con Roberto! ¡Bien Roberto! ¡Claro que te iba! ¡Mis señores de este equipo, el equipo Morado! ¡Equipo Verde, por favor! ¡Ay! 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 ¡Preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vayan! ¡Una tanga de elefante! ¿Dijiste una tanga de elefante? ¡Sí! ¡Correcto!